COSMOPOLIS Hoy, daremos inicio a una nueva serie de datos curiosos sobre un país, que es verdaderamente sorprendente. Tiene un idioma fuerte, que parece que al hablar están enojados, pero en general son muy buenas personas, y aunque están envueltos en eventos catastróficos de la historia, su gente ha sabido afrontar las cosas, y salir adelante, siempre con la cara en alto, y con muchas ganas de demostrar y dar lo mejor de sí. Agradecemos a Minnelli F. Hernández, una compatriota mexicana que radica en Alemania, y la cual ha colaborado con nosotros en el desarrollo de este contenido. Nota importante, toda la información contenida en este especial tiene fuentes confiables. Aún así te recomendamos poner en duda todo lo mencionado en estos videos, y si te interesa, hacer una revisión exhaustiva. Ahora sí, arrancamos. Es por eso que Cosmópolis te presenta 101 cosas que no sabías de Alemania. 101. En Alemania, es frecuente ver a personas mayores de 80 años en bicicleta, o haciendo ejercicio. 100. Hay una celebración en el inicio de clases para los niños que ingresan por primera vez a la primaria. En esa celebración, no hacen festival o bailables, sino se invita a la familia para soltar globos que llevan una carta sobre sus deseos que les vaya bien. Después de esto, se invita a las personas a conocer todas las instalaciones de la escuela. Hay comida, pero por supuesto, uno tiene que pagar su consumo. 99. Es obligatorio ir a la escuela a partir de la primaria, y no puedes faltar a clases sin una justificación escrita o un comprobante médico. Es un delito no cumplir con la asistencia a clases, e incluso puede ir la policía a tu casa para investigar o sancionar si faltaste a clases sin ninguna justificación. 98. Los alemanes son sumamente puntuales. 97. El gobierno paga de manera mensual una ayuda de nacimiento y cuidado de los hijos. Aproximadamente de 200 a 300 euros, de acuerdo a la zona donde se viva. Y cada pago es por cada hijo que tenga menos de 18 años, o bien, hasta los 25 si tiene alguna discapacidad. 96. Los alemanes les gusta fumar, y hasta existen máquinas automáticas de cigarros en la calle. 95. Comen para todo papas, en diversas formas, como por ejemplo en puré, al horno, sopa de papas, con hierbas, fritas, etc. Y las comen casi todos los días. 94. Los domingos no se abre casi ningún establecimiento comercial, solo algunos de comida, ya que para los alemanes, tener tiempo para descansar, o bien, para practicar algún deporte, es sumamente importante. 93. Los niños, a temprana edad, casi desde los 6 años, andan solos en el día, haciendo sus actividades con toda responsabilidad y conciencia. Por supuesto, esto es porque se goza de total seguridad en la ciudad. Una de estas actividades, es por ejemplo, ir a la escuela solo. 92. Existe un gran control en el reciclado de la basura. Cuentan con un bote azul para el papel, otro amarillo para el plástico, y otro bote en negro, para desechos que no apliquen con lo anterior. 91. Los menores de edad, no pueden estar solos en la calle después de las 8 de la noche, salvo con un permiso escrito por sus padres, donde se especifica su permiso para asistir a algún lugar con horario de entrada y salida, además de la dirección a donde se dirigen. Sumado a los números telefónicos de los padres o tutores. 90. Algunas autopistas, no tienen límite de velocidad. 89. El límite de velocidad, dentro de las ciudades, es de máximo 50 kilómetros por hora. 88. El agua es sumamente limpia, se toma directamente de las llaves, y por lo que se comenta, es deliciosa. 87. No usan uniforme en ninguna escuela. 86. En Alemania, existen más de mil tipos de salchichas y 300 clases de pan. 85. En alemán, la palabra Freund puede significar tanto como novio, como amigo, dependiendo de la frase y el contexto, y debes estar atento, porque la diferencia es muy sutil. Ten cuidado, aquí una sola letra, te separa de la friendzone. 84. En Alemania, el vegetarismo está más extendido, y las opciones alternativas en el menú suelen ser mucho más abundantes. Además, si eres vegetariano, y vas a una barbacoa, o a una cena de amigos, la gente suele contar con ello. Normalmente tiene una opción sin carne para ti. 83. Los alemanes usan el anillo de compromiso en la mano derecha, y no en la izquierda. 82. Se cree que la tradición del árbol navideño, se originó en Alemania en el siglo XII. 81. En Alemania, se acostumbra a decorar el árbol de Navidad con velas de verdad. Esta es la primera parte sobre este increíble y sorprendente país. Agradecemos otra vez a la cosmopolita, Minnelli F. Hernández, por compartirnos sus experiencias en el país germano. Nos vemos en el siguiente video, con más datos curiosos, sorprendentes y locos de este bello país. Ahora sí, compártenos lo que piensas. Nos vemos en el siguiente video. Saludos alemanes y bendiciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador, es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Dedicamos este video a... Policiaman Gameplays y Diversión. By Works. Saray Contreras. Un saludo muy especial y feliz cumpleaños a... Monserrat Marin Zulich, ganó felicidades. Wow. Jesús Orozco. Gayler Martínez. Catalina Usd. Lisbeth Rubio. Andrés Díaz. Y en especial a... Jesús Alexander Suárez Velasco, por ser la primera persona en comentar el video anterior. Llamado, las alergias más perturbadoras. A que te toquen, a los besos, al semen, al celular, al ejercicio. Ya que sin ustedes, Cosmópolis Presenta no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés. Y yo soy Adrián. Y esto es Cosmópolis Presenta. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes... Se acaba el mundo.